hola hola nuevamente estoy con ustedes hoy quiero enseñarles cómo hacer el cuello camisero en el vídeo anterior les enseñe un tip de costura molde cuello camisero cómo hacer o sea cómo pueden ustedes realizar o hacer el molde para hacer este cuello los que me estén viendo por primera vez pueden buscar el vídeo titulado tip de costura molde cuello camisero entonces en el vídeo anterior les enseñe cómo hacer el molde hoy ya tengo acá cortado los moldes y tengo cortada la tela tengo también la entre tela adhesiva hay entre tela adhesiva que se pega con la plancha también hay una entre tela adhesiva que es de tela que es muy buena para cuellos pero yo tengo de esta que es algo delgada como les expliqué colocamos el molde en la tela y vamos a medir un centímetro a todo alrededor del cuello del molde un centímetro de igual forma en la parte de ésta que es la primera parte del cuello que es donde va a ir el botón también vamos a colocarle un centímetro alrededor del molde con el molde vamos a cortar lo que es la entre tela de esta forma porque si lo cortamos todo completo nos va a quedar muy grueso en el momento de coserla entonces nos va a quedar así cosemos y la entre tela nos va a quedar sueltecita o sea que no va no va a ir doblada sino que ya va la costura va a ir por esta parte de la entretela esto lo llevamos a la plancha planchamos de esta forma abrimos 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 la tela de esta forma abrimos está vamos a colocar la entretela de esta forma ubicamos aquí y vamos a ir planchando de tal forma que el cuello nos va a quedar así por donde va a ir la entretela por ahí vamos a coser lo mismo hacemos con la otra parte estos cuellos también los podemos hacer enterizos más adelante les voy a enseñar cómo hacer los enterizos sin necesidad de hacerlo con tanto corte de esta forma vamos ubicando y plancha vamos y después vamos a la máquina a coser le vamos a planchar bueno ya aquí tengo las partes con la entretela se planchó y queda así un poco tecita con la plancha de la entretela queda pegada firmemente en la tela solamente se le coloca a dos partes nada más ahora vamos a doblar esta parte de esta forma y con la primera parte del molde lo ubicamos y vamos a fijar el punto donde colocamos el puntico para organizar lo que es la parte del cuello donde van los botones entonces fijamos punto en los dos lados para que en el momento que vamos a colocar la otra parte del cuello sepamos hasta dónde hasta dónde va a llegar por ejemplo esta punta debe llegar aquí y esta parte debe quedar afuera vamos a coser primeramente esta parte con la otra las unimos todas dos de esta forma y cosemos por todo el el orillo del de la entretela por donde va la entretela por ahí cosemos en el momento de voltearlo pues no se nos va a ser tan difícil porque no tiene entretela para acá y vamos cosiendo por todo el orillo de la entretela ya tengo el cuello cosido le hacemos unos pequeños piquetes en esta parte para que al voltearlo no nos quede tirante y aquí le cortamos esta puntita de esta forma para que en el momento de voltearlo nos quede bien ubicadito nos quede de esta forma y ya lo volteamos normal vamos ubicándolo para que nos quede las puntas bien bien organizaditas con las tijeras o con una pinza nos vamos ayudando de esta forma de la misma forma le hacemos al otro extremo y si ven que no voltea bien pues se ayudan con un alfiler una aguja algo que que les ayude a sacar bien esta parte se puede planchar que quede bien planchadito o si no le pasan la costura siempre por la parte donde va la entretela debe ir la costura la que va por encima pueden pasar la costura por todo el bordillito o si quieren por esta parte más adentro bueno aquí tengo la segunda parte del cuello miren cómo queda la entretela queda por dentro ahora vamos a ubicarle la segunda parte vamos a colocar esta en la parte donde está la entretela doblamos que queden bien parejas y hacemos un piquete en toda la mitad lo mismo hacemos con esta doblamos que queden bien parejas y hacemos un piquete ya al tenerla ubicada esta cocida vamos a colocar la parte de la entretela encima de la que está cocida de esta forma y buscamos la mitad de esta y la colocamos en la otra en la parte de abajo debe de quedarnos bien pareja para que no nos quede torcido ya aquí los tengo las tres partes unidas ahora vamos a iniciar a coser como tengo un centímetro por lado y lado vamos a coser por toda esta parte donde está la entretela y hacemos lo mismo con la siguiente parte con el otro extremo unimos las partes se queden bien parejas y comenzamos a coser a mí me gusta hacer lo siguiente primero cojo esta parte y la doblo y le hago una costura para que me quede mejor entonces cojo esta partecita la doblo por donde está la entretela le hago una costura puede ser a medio centímetro y la voy llevando la entretela nos ayuda a hacer esta costura que nos quede bien parejita que no nos queda torcida porque nos vamos guiando por el por el bordillo de la de la entretela ella nos queda así de esta forma ahora sí ya con ella cocida vamos a comenzar a coser esta parte del cuello entonces iniciamos a coser esta partecita por todo el orillo de la entretela de esta forma doblamos y cosemos o si alguien quiere coser primero la parte del en la camisa esta partecita también lo puede hacer bueno así queda el cuello cuando está cosido por la parte del revés entonces ya ahora lo que hacemos es voltearlo volteamos estas partes voy a plancharlo para que vean como me queda bueno aquí tengo ya el cuello hecho lo tengo planchado miren lo planchan de esta forma y ya al tener la camisa armada solamente es ir colocando las partes delanteras y la van ubicando para que coloquen todo lo que es el cuello de la camisa en el cuello y después ya al tenerla fijada en la camisa entonces lo que hay que hacer es coserla de esta forma va incómoda vamos cosiendo i i i i i i i y ya al tener la cocida pues van a coser por todo el orillo van volteando y lo último que hacemos es sobre pisar esta parte sobre pisamos esta parte que quede bien bien bonita y ya aquí tenemos el cuello terminado ya le está así se le hace un ojal en esta parte y se le coloca el botón miren cómo queda el cuello de bonito elegante especial para colocarle una corbata esto era lo que quería enseñarles en el día de hoy espero les saquen provecho lo pongan en práctica y hagan sus propias camisas camisas para niño para adulto para dama también se pueden hacer blusas con estos cuellos y quedan muy elegantes entonces esto es todo por hoy dios les bendiga